¿Qué es la realidad histórica? Ernesto Samper Pizano, expresidente para Vergüenza de Colombia, salió a decir que el problema del proceso 8000 radicaba, o había radicado, en que Fernando Botero Sea, quien fue su ministro de guerra, resolvió robarse la plata de la campaña. ¿Hasta dónde cinismo? ¿Hasta dónde capacidad para torcer la verdad? Ah, recordemos, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, los capos del cartel del Valle del Cauca, reunieron un dinero que no les costaba nada en un banco, lo mandaron a Bogotá. El dinero se sabe cuánto llegó y cómo llegó, fue a la casa de Santiago Medina, el hombre de confianza de la campaña de Ernesto Samper Pizano. Allá se envolvió en cajas primorosamente envueltas en papel de distintos colores y se le entregó uno a uno, paquete a paquete, a todos los representantes de Ernesto Samper para su campaña. Los jefes de la campaña de todos los departamentos pasaron por allá y firmaron el documento de recibo. Todo eso está en mi libro, un libro que lamentablemente no fue reproducido porque las notas, porque la editorial traicionó mi confianza y la confianza del público. Así está, uno a uno, todos los paquetes fueron entregados a los jefes de campaña de Ernesto Samper y eso fue un dineral enorme que ahora reducido o convertido a pesos corrientes alcanzaría por lo menos a 50 o 60 mil millones de pesos son los cálculos que hago a mano alzada. Y con ese dinero, para los últimos días de la campaña, le pudo ganar Ernesto Samper Pizano el pulso político a Andrés Pastrana, de quien se expresa tan descomedidamente y con tanto irrespeto el señor Samper Pizano. Pero esa fue la realidad. El doctor Samper se lucró del dinero del Miguel y de Gilberto Rodríguez Orejuela. El doctor Samper repartió todo ese dinero en cajas, envueltas de distinta manera, como lo dijo María Izquierdo, primorosamente envueltas para dárselo a cada jefe de campaña en cada lugar del país. Fernando Botero se anotocó un peso de ese dinero que todo, en su totalidad, sin excepción, llegó a la campaña de Samper con la que pudo ganar la presidencia de la República para desdoro y vergüenza de Colombia. De manera pues que hay que hacer estas reflexiones, no reflexiones, sino hay que hacer estos recuerdos de qué fue lo que pasó en el proceso 8000 para no equivocarnos. Y para impedir que el señor Samper, confiado en que ha pasado suficiente cantidad de tiempo y refiriéndose a personas de altísima condición, como el señor Rubiano, que ya pasaron la mejor vida y que no pueden contradecirlo. Pero la verdad lo contradice. Yo lo contradigo. El libro que precisamente descansa en la afirmación que hizo Monseñor Rubiano cuando le preguntaron si había sido posible que esto se hiciera a las espaldas del señor Samper. Dijo, si a uno le meten un elefante en la casa, tiene que verlo. Entonces, ahí está la parábola del elefante y ahí está el origen de mi libro que quedó para la historia. Tal vez en la librería del centro de Bogotá queden algunos ejemplares de ese libro, pero ahí está, uno por uno, todos los recibos del dinero proveniente del cartel de Cali que se le entregaron a los jefes de la campaña de Ernesto Samper Pizano. Entre ellos hay un personaje muy conocido en el departamento del Atlántico, en la ciudad de Barraquilla, y entonces que tiene el mismo nombre, el personaje de entonces de su hijo, que ahora es vergüenza para el país. De manera pues, que tenemos que contradecir al señor Samper, pero no es una contradicción de opinión, no, son los hechos. El dinero del narcotráfico no se lo robó Fernando Botero, o sea que no tocó un peso de la campaña. Al contrario, hubo aportes de la familia Botero a la campaña de Samper presidente. Lo que hay es una mentira, es una infamia. Samper fue elegido presidente con el dinero del narcotráfico, con el dinero del cartel de Cali. Ese es un hecho histórico irreversible. Las cosas llegaron a la Cámara de Representantes, donde el presidente compró la voluntad de una cantidad de representantes enfrentando la oposición que le hicieron, personas que nunca podremos olvidar, como Ingrid Betancourt, como María Paulina Espinosa de López, y con quienes hoy, candidato Santiago Castro, candidato a la gobernación del Valle del Cauca. Ellos le dijeron la verdad al país. Minuto a minuto, todo el proceso de llegada del dinero, la manera como se logró capturar la conversación de Alberto Giraldo en un muy distinguido club del norte de la ciudad, y de ahí en adelante, todo el proceso, de dónde salió el dinero, cómo llegó al Banco de Cali, cómo llegó a la ciudad de Bogotá, cómo fue trasladada a la Casa de Santiago Medina, y cómo fue distribuida de acuerdo a instrucciones expresas del presidente Ernesto Samper Pizán a los directores de su campaña para ganar las elecciones en un año y en un tiempo trágico para la historia de Colombia. No mienta a estas alturas, doctor Samper, la historia lo condena. Usted pudo comprarse a los representantes a la Cámara, la mayoría de ellos, que votaron por no llevar el proceso hasta el Senado de la República. Los compró con los auxilios parlamentarios más descarados que se hicieron nunca en Colombia. Con el dinero del país, con el dinero del fisco, usted compró la voluntad de los miembros de la Cámara de Representantes que lo absolvieron en un juicio dramático para la historia de Colombia. Pero eso no cambia la verdad, eso no cambia la realidad. El dinero no se lo robó Fernando Botero, sea que no puso la mano en un peso de su campaña. El dinero llegó todo a sus jefes de campaña para ganar las elecciones. Usted fue presidente porque le llegó una inmensa cantidad de dinero con el que se hizo una campaña gigantesca de publicidad el día de las elecciones, con el dinero de los hermanos Rodríguez Orejuela, con el dinero que se empacó en la casa de Santiago Medina en cajas primorosamente envueltas en papeles de colores, como lo decía, lo dijo y sigue costando para la historia María Izquierdo. De manera que esa es la verdad y el que consiga la parábola del elefante puede verla, pero también tiene que existir en alguna parte un proceso. La indagatoria de Fernando Botero tuvo más de 900 páginas llenas de contenido que el país no puede olvidar y no puede desconocer. Fernando Botero se acometió una debilidad que le impidió ser presidente de la República, que era lo que iba a hacer con toda seguridad. Pero eso no autoriza a Samper para torcerle el cuello a la verdad y para decir que Botero sea fue el que se robó el dinero de la campaña. No, no, el dinero de la campaña al que se refiere Samper le llegó a la campaña, fue distribuida entre los jefes regionales de su campaña y con ese dinero maldito fue elegido presidente de la República para vergüenza eterna de Colombia, Ernesto Samper Pizán.